Napolitanas de chocolate en forma dos hitos durmiendo con tan solo tres ingredientes. Muy fáciles de hacer y buenísimos. Da pena hasta comérselos. Extiende una lámina de hojaldre y córtala en rectángulos. Después colócalos en una bandeja de horno sobre papel vegetal. Coloca dos onzas de chocolate y después un osito acostado encima. Lo cierras como si fueras a tapar el osito en una sábana y con un tenedor presiona bien los bordes para evitar que se hinche demasiado. Después lleva al horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos o hasta que estén doraditos. Sácalos del horno, espolvorea azúcar glas por encima y listos para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!